El Ceremi de Transporte se reunirá la próxima semana en Santiago con el Ministro de la Cartera para presentarle una propuesta de reforma al sistema de taxis y colectivos de Iquique. Es importante entonces comenzar a conversar y ver alternativas que nos permitan dar solución definitiva a esta problemática. El usuario ya se expresó, el pasajero ya se expresó, los movimientos sociales ya dieron su opinión con respecto a lo que ellos pensaban del transporte público. El dirigente, ¿qué es lo que ha señalado? El dirigente ha dicho que ellos quieren que la problemática en Iquique se solucione. El objetivo, según explicó, es mejorar el sistema que se tiene actualmente con los taxis y colectivos. Iquique no resiste un sistema con lo que está ahora. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicimos al interior de la Ceremi de Transporte? La Ceremi de Transporte tiene funcionarios nuevos y antiguos que han conocido desde el origen de la problemática del taxi básico. Y con ello hemos conformado un equipo de profesionales para buscar, entiéndase bien, para conformar una mesa de trabajo y para buscar una alternativa de cómo buscar una solución al problema. ¿Eso qué significa? Que esta propuesta de trabajo contiene que hay que buscar un diagnóstico, determinar la base de datos, la metodología que se va a buscar, las alternativas, qué es lo que se va a hacer, con qué actores vamos a trabajarlo. Este es uno de los primeros pasos que se harán desde la Ceremi de Trabajo para mejorar el sistema de transporte menor. Mientras haya un ordenamiento, yo pienso que sí. ¿Cuál es el ordenamiento que se va a ordenar? El ordenamiento en el sentido de que los vehículos que usan el paradero vayan donde lo dice el paradero, porque por ejemplo en la puerta Sofri, usted va a... Deberían ir un inspector incógnito, de manera que cuando ellos los vean y no quieran ir, sean sancionados. Y para todos iguales, así nadie me va a apelar. Es para dar un servicio mejor y tengamos una mejor opinión de la gente. Sí, como lo que sabemos, que uno acá es libre, entonces al organizar líneas o lo que ellos crean que sea más conveniente, creo que sí, no hay problema. ¿Y qué es lo más conveniente? ¿Cómo debe organizar? Es que nunca se ha hecho líneas, entonces no se sabe. Pero debe ser igual, me imagino, que va igual la gente a subir a los taxis. En la ciudad existen 3.430 taxis y solo 302 vehículos bajo el formato de línea. La propuesta que se presentará al ministro de Transporte desde Tarapacá está basada en un análisis del servicio que se entrega. Es decir, cómo operan actualmente los taxis básicos y colectivos, las necesidades de los usuarios y cómo se pretende abordar el trabajo para resolver la situación del transporte público menor. Sería muy buena acotación de que se cambiara, pero el sistema de colectivos... ¿Cómo debe organizarse? ¿Debería organizarse? Sí, debería organizarse, pero hace muchos años que han estado tratando de organizarla, pero ahí estamos. ¿En qué aspectos? De hacer líneas, dice usted. De hacer líneas, que los taxis estén en su lugar y que todo el tránsito esté ordenado, porque hasta ahora damos todo el lote. Se podría organizar, pero habría que saber distinguir porque hay muchos colegas de alto auspicio, por decirle. ¿Me entiendes? Entonces, hay colegas que no quieren ir a Sofie, otros no quieren ir para el sur, sector sur. Entonces, estamos todos en el mismo vuelo. Para mí, sería lo ideal que hagan líneas. De acuerdo a lo explicado por el Ceremi de Transporte, el taxi básico opera en cuatro modalidades. Taxi colectivo, taxi, radiotaxi y taxi de turismo. Como consecuencia, un mismo operador desarrolla cuatro modalidades. Todo esto genera indefinición frente al concepto de operación, a diferencia de otros sectores del transporte público, como las micros. Es bueno que una vez se arregle así como en todo, porque yo no sé por qué acá siempre se ha acogido a hacer así las cosas al lote, siendo que es un país uno solo. Entonces, no es posible que la gente sufra eso de que nosotros, por ejemplo, acá en Altacita, yo llevo 14 años manejando acá y lamentablemente así es acá. Porque cuando estuve un tiempo trabajando en otras ciudades, no, de lo mismo, se trabajaba ordenadito. O sea, uno sabía que tenía una línea, iba para allá, venía para acá, todo, sabía lo que se hace en el día, todo. Entonces, acá hay toda conveniencia. Acá el que quiere, trabaja, hace lo que quiere, la gente es la que sufre porque no la llevan. De aprobarse la propuesta, se comenzará con una mesa técnica con todos los representantes gremiales, las juntas de vecinos de la región y la Seremi del Ramo, quienes revisarán la propuesta de diseño del transporte menor, que ya se está preparando por profesionales del sector. ¡Gracias!